Residentes de Bocas del Toro están preocupados por los casos de violencia en la provincia. Vamos a pasar vía telefónica con Pedro Batista para que nos amplíe. Adelante, Pedro. Pedro, ¿estás por ahí? No he escuchado, joven. Adelante, Pedro, te escuchamos. Ok, bien. Gracias, compañeros. Buenas tardes, amigos de Televidente. pues en efecto continúa la ola de robos registrándose en locales comerciales. En esta ocasión un sujeto fue sorprendido por parte de unidades de la Policía Nacional cuando él mismo intentaba ingresar por el techo de un local comercial donde venden perfumes, esto en la avenida 17 de abril. El hecho se dio a eso de la medianoche de este día que se acaba de registrar pues sobre todo con la policía luego de haber recibido la denuncia por parte de algunas personas que estaban por allí cerca en el lugar que escucharon un ruido extraño en el techo y posteriormente al llegar las unidades se percatan de la situación dando con la aprehensión de este sujeto que pues señalaron por parte de la Policía Nacional que no descartan que haya sido el mismo sujeto que ha realizado varios robos en locales comerciales en los días anteriores. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones que dio el jefe de la zona policial acá en la provincia de Boca del Toro quien se refirió a estos temas. Adelante. En el recorrido que realizan las unidades policías se logró la aprehensión de un sujeto que se encontraba en la parte superior de un techo de un establecimiento comercial toda vez que acudimos a atender una llamada de los ciudadanos que esto nos permite a nosotros, cuando el ciudadano denuncia oportunamente nosotros dar una respuesta eficiente y efectivamente vivimos con la aprehensión de este sujeto que ya había ingresado al local y no había sustraído algunos bienes sin embargo creemos, y eso lo dirán las investigaciones que se trata de la persona que se ha introducido a otros locales comerciales en días pasados. Es parte de lo que señala el comisionado de la zona policial acá en Boca del Toro, diseño Núñez pues quien dio a conocer que este sujeto se encuentra pues detenido bajo órdenes de las autoridades competentes y puesto posteriormente ante un juez de garantía para entonces que este sujeto pues responda por los casos que se le acusa en este caso con la mano en la masa dentro de esta perfumería. Una de las informaciones también que ha llamado poderosamente la atención, se trata de pues un sujeto que utilizó un disfraz de payaso para introducirse dentro de una aseguradora en Changinola, lo cierto es que pues este sujeto aprovechó la ausencia de clientes, amarró a la colaboradora del baño, la encademó de los pies y pues momento en el que aprovechó para despojarla de 2.500 balboas que se habían obtenido pues justo de la venta y cobros de seguros esto fue lo que se dio en este sector también en la avenida 17 de abril, porque ha temorizado tremendamente a los conventos que están cerca porque no sabes de qué convento pueda personarse otra persona disfrazada, sepa de qué para poder entonces cometer sospechoría, lo que las autoridades en estos momentos realizan una ferie de allanamientos en algunos locales, ya tienen sospechosos de este caso que se dio acá en la provincia de Bocas del Toro vamos a estar pendientes de los detalles y avances sobre la búsqueda que aún mantienen miembros de la dirección de investigación policial y también la Policía Nacional en este caso que está tras la pista de este delincuente y que utilizó este payaso para cometer su fechoría donde se llevó 2.500 balboas es la información que podemos suministrar a esta hora compañeros desde la provincia de Bocas del Toro volvemos con más de la edición de Next Noticias a esta hora, adelante gracias